Las festividades de Navidad y fin de año han originado que el flujo de personas hacia los municipios del departamento de Matagalpa se está incrementando, según informaron miembros de la cooperativa de transporte Cotramuzún en la terminal de Guanuca en Matagalpa. La afluencia, la demanda es mayor, se está dando respuesta así con todas las unidades que tenemos, tanto con las unidades de planta como también con las unidades emergentes. La Cotramuzún ha puesto a operar unas 114 unidades todos los días, lo que garantiza una cobertura superior a la que se emplea en épocas normales. En la temporada ya de navideña y de año nuevo se nos dispara hasta casi los 20.000 usuarios en este periodo. Es por eso que la cooperativa Matagalpina está haciendo mayores esfuerzos para garantizar que semejante cantidad de personas puedan viajar sin ningún atraso. Si una misma unidad de planta va hacia una ruta y no podemos darle respuesta con el sistema de horario, le metemos unidades de relleno con las unidades emergentes. Y esto que todavía no han llegado los días pico, como Navidad y Año Nuevo, para los cuales la Cotramuzún ya tiene establecida una estrategia. Los días 25 y 1 de enero, que son los días que baja la actividad, esos días sin embargo vamos a estar trabajando en función de la demanda. Será algo así como un servicio de apoyo a las personas que necesiten viajar el 25 de diciembre o el 1 de enero. Si las unidades se llenan pues van a hacer sus recorridos, pero si hay disponibilidad de unidades para esos días. La principal recomendación para los pobladores que harán sus respectivos viajes hacia los municipios del departamento es que estén a tiempo para la salida y aseguren sus maletas. Tenemos un plan de seguridad aquí, coordinación con la policía, porque en estos días ha habido bastante presencia delincuencial, sin embargo se ha estado trabajando por frenar esto y darle mayor seguridad a los usuarios. En Matagalpa, Mario Lanzas, lo que se vive.